Hola mi gente de YouTube, hoy vamos a hacer una aplicación para la palma, para ir previniendo lo que nosotros le llamamos picudo en palma. Tenemos como usted ve alta incidencia de pulgón, pues como damos cuenta, pues las plantistas, ahí estamos viendo todo esto, vamos a evaluar. Entonces, comienzan a tornarse un color amarillento, vemos que tenemos escamas, así como estamos viendo allí, también hay presencia allí de pulgones, bueno en fin. Tenemos ahí un complejito de enfermedades de plagas que nos afecta a las palmitas de coco, están medias amarillas como ustedes los ven. Hace ocho días hicimos una fertilización edáfica, aplicamos un NPK y hoy día vamos a hacer la aplicación foliar, nutricional con control de...